Ven Señor a dar tu propio Espíritu Santo, Jesús, ven a entregarle a Él este Espíritu renovador, el que alegra el corazón porque habla de ti, Señor. Jesús, pedimos que tu propio Espíritu Santo se pose en este que es tuyo, este que te pertenece a ti, Señor. Señor, bendecimos tu nombre, Jesús, por todo lo que Él está recibiendo y todo lo que tú estás derramando en Él, Señor. Pedimos, Padre, que tú vengas con todo el poder de tu amor, con todo el poder de tus bendiciones, Señor, con tus gracias, con todo lo que tú traes, Señor, al corazón de Jaime. Pedimos, Jesús, que en el nombre de Jesucristo, que es poderoso, que es renovador, que es sanador, purificador, haga que sus palabras sean las tuyas, Señor, y que esas palabras claven en nuestro corazón, por medio de los oídos que escuchan el mensaje y la sanación que necesitamos, Señor. Que este Hijo tuyo, Dios bendito y poderoso, abra en nosotros, por medio del Espíritu Santo que fluye por Él, por nosotros, que todas las palabras, que todo lo que Él diga sea para nosotros con sentido, y podamos sanar y liberar nuestro corazón, entender, Señor, lo que tú nos quieres regalar hoy día. Por eso, todo lo que tú hagas, Señor, que sea bendición a través de Jaime para todos nosotros, incluyendo a través, incluyendo a Jaime también, bendice, 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 bendice y cerrime a tu Espíritu Santo, Señor, que sean lluvias de bendiciones, Señor. Inunda, Señor, su corazón, inunda, Señor, de tu precioso nombre, el corazón, la vida, los sentimientos, las palabras de Jaime, para que también sea bendición para todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo que es el nombre sobre todo nombre y que por Él todas rodillas se doblan. Amén, amén, amén. Que se llenen tu vida que la misericordia del Señor te cubra de acasía que se abran los cielos que se llenen tu vida y que la misma presencia del Señor te cubra la voz que se abran los cielos que se llenen tu vida que la misericordia del Señor te cubra de acasía que se abran los cielos que se llenen tu vida que la misma presencia del Señor Jaime, Jaime, te cubra la voz Gloria al Padre, Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Vengan los discípulos a los cielos Con los cielos de los cielos Amén, amén Bien quisiera bueno, primero que nada buenos días a todos y a todas espero que que hayan podido dormir bien y aquel que no durmió bien es porque seguramente el Señor lo quería vigilante a veces Dios busca vigilantes en la noche para la intercesión a veces no es un exomnio sino que Dios nos invita a vigilar y en la vigilancia tenemos que aprender a preguntarle al Señor Señor ¿por qué me tienes despierto? ¿por qué quieres tú que yo te pida? ¿por qué quieres tú que yo interceda? muéstrame Señor a veces el Señor busca intercesores vigilantes no es insomnio a veces el Señor mueve personas que son sensibles al Espíritu Santo y a esas personas las mueve en intercesión quisiera hacer un paréntesis no es que lo tenía pensado en hacer pero siento que hay que hacerlo cuando venimos por primera vez a un retiro de este estilo carismático uno puede tener muchas expresiones hay personas que les cuesta entrar y les cuesta entrar porque nosotros tenemos algo que se llama estructuras mentales y esquemas mentales las estructuras mentales y esquemas mentales son por decir así son órdenes son como situaciones que están ya instauradas en nuestro esquema en nuestro esquema de vida nuestro esquema mental es decir como que como que están ya instauradas ya entonces cuando venimos por primera vez a un retiro carismático nos cuesta nos cuesta entrar porque nos cuesta sobre todo esto de la expresión corporal nos cuesta esto de levantar las manos nos cuesta abrir la boca nos cuesta bailar entonces uno entra como uno entra como un problema interior y uno dice parece que esto no es lo mío no no es que no sea lo tuyo lo que pasa que por nuestra estructura mental nos cuesta entrar porque a veces hemos sido muy religiosos hemos tenido una vida religiosa pasiva calmada nos han dicho que tenemos que orar prácticamente en silencio y que todo tiene que ser en silencio entonces cuando entramos en esta expresión corporal sobre todo en alabar a Dios nos cuesta ¿les cuesta? ¿les ha costado? sí ¿sí? no ¿no? algunos no bueno es que algunos tienen la moñerita más abierta otros la tienen ya más cerrada entonces les cuesta más entonces me venía a la memoria porque según el salmo que estamos estudiando el salmo 103 el salmista le dice al alma alma mía alaba al Señor y el alma pareciera que le cuesta alabar a Dios porque el alma está enferma el alma está tuyida el alma está apretada entonces no es fácil alabar a Dios no es fácil alabar cuando te sientes derrotado te sientes con depres te sientes con dolores físicos el alma también está resentida entonces el alma no está en una disposición para alabar a Dios ¿me entienden? el Espíritu Santo sí quiere alabar a Dios pero a veces el alma está por las enfermedades por las situaciones que hemos vivido el alma no le cuesta más entonces yo quisiera decirles hoy en esta tarde que hay muchos tipos de oraciones muchas muchos tipos de oraciones hay muchas formas de alabar a Dios muchos estilos de alabar de oración pero en una en la renovación carismática católica hemos aprendido algo que no se hace siempre que es alabar hemos escuchado sobre esta expresión de oración pero no lo hacemos no sabemos cómo hacerlo no sabemos cómo abrir la boca porque alabar implica que yo tengo que abrir la boca alabar implica que yo tengo que levantar las manos pero la estructura mental el esquema mental me impide alabar me impide alabar los miedos me impide alabar el 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 tener esto que ya lo dije recién esto de que he llevado una vida religiosa pasiva inactiva o siempre nos han dicho que cuando entrábamos al templo teníamos que entrar calladito porque si no entrábamos calladito pareciera que Dios se va a despertar y se va a enojar entonces cuando voy a un retiro de este tipo donde la gente salta la gente grita la gente se cae al suelo la gente tiene manifestaciones que no son comunes se me es difícil ¿ya? ahora yo les quiero decir a todas esas personas que esto es normal que es normal que es un camino es un proceso es un paso a paso y en la medida que nos vamos sanando interiormente nos vamos abriendo a Dios entonces quisiera dar unas ideas para que va a ayudarnos para cómo mejorar y cómo entender esto de alabar a Dios ¿amén? no lo traía como en mi mente pero me he dado cuenta soy observador que hay personas que les cuesta entonces pueden pensar esas personas que les cuesta decir parece que esto no es lo mío ¿ya? no es algo normal que implica un proceso y eso se llama crecimiento y eso se llama una vida madura en el espíritu ¿ya? primero voy a hablar de tres puntos ¿ya? tres puntos que nos van ayudar a entender por qué es importante alabar a Dios ¿por qué es importante alabar a Dios? ¿ya? hoy día vamos a aprender tres puntos ¿por qué es importante alabar a Dios? ¿o qué sucede cuando usted en su vida personal o en una asamblea como esta comenzamos a alabar a Dios ¿ya? cuando nosotros hemos llegado a la renovación carismática o llegamos a un grupo así como este pensamos que somos evangélicos nosotros ¿ah? eh parece que no me equivoqué de iglesia entonces los que nos salvan colocamos a la virgen ¿ah? como estandarte ahí entonces colocamos a la madre ¡ah ya! ¡ah pero qué raro! tienen a la virgen debe ser católico le dice la señora el marido son católicos entonces bueno en un principio para hacer un poquito de historia la alabanza era una oración de las primeras comunidades primitivas comunidades primitivas que alababan a Dios es decir estaban constantemente en alabanza y por eso en los primeros tiempos dice las comunidades se reunían para para alabar a Dios no dice se reunían para pedirle cosas a Dios sino que se congregaban las primeras comunidades en los hechos los apóstoles para alabar a Dios y en los grupos de oración que tienen esta espiritualidad carismática no nos juntamos ni siquiera para pedir nos juntamos para alabar a Dios entonces la oración de alabanza es el corazón de la reunión es el corazón en este caso es el corazón de este retiro es decir si hay alabanza va a dar todo ¿ya? va a dar todo sin que tú y yo le pidamos a Dios algo ¿por qué? porque la alabanza nos va a ayudar a abrirnos a Dios ¿a quién nos va a ayudar? haga esto nos va a ayudar a abrirnos a Dios haga esto ¿a quién nos va a ayudar? a abrirnos a Dios es decir vamos a quedar abiertos disponibles dóciles para que el Señor baje acá a mi corazón entonces si yo quedo abierto a Dios a Dios le va a costar menos trabajar le va a costar menos sanarte le va a costar menos liberarte le va a costar menos para darte dirección ¿ya? porque cuando quedamos abiertos a Dios podemos discernir la voz de Dios ¿qué podemos hacer? discernir la voz de Dios es decir podemos encontrar mejor la voz de Dios podemos encontrar el camino que habíamos perdido entonces cuando aquí viene la importancia de alabar aquí viene la importancia cuando a veces en la vida usted está pasando un momento difícil un momento de confusión en vez de andarle preguntando a todo el mundo ¿qué es lo que tiene que hacer? usted más mejor pase tiempo alabando a Dios ¿por qué? porque la oración de alabanza nos abre junto conmigo nos abre nos abre a Dios entonces Dios quita Dios retira la confusión ¿ok? ¿qué hace? Dios quita quita Dios retira la confusión lo que está en confusión lo que lo que no está en respuesta Dios lo quita ¿por qué? porque hemos quedado abiertos abiertos a Dios ¿pero por qué quedamos abiertos a Dios? porque suceden tres cosas lo primero que sucede es que viene el poder de Dios ¿qué viene? hagan conmigo esto para que no se olviden ¿qué viene? el poder de Dios el poder el poder de Dios el poder de Dios que es un poder sobrenatural ¿qué es el poder de Dios? porque Dios es sobrenatural Dios es sobrenatural tú y yo somos naturales esto es natural nosotros somos naturales entonces viene el poder de Dios que es sobrenatural baja a este lugar que es natural baja a mi corazón que está enfermo por situaciones baja a mi hueso baja a mi cadera baja a mi cerebro baja todo aquello que está con dolencia en la vida baja mi mente preocupada entonces cuando yo comienzo a alabar a Dios porque estoy abierto a Dios va a bajar el poder el poder mirálo con fuerza que va a bajar el poder el poder de Dios va a bajar y ese poder de Dios va a tocar el alma ¿qué va a tocar? va a tocar el espíritu va a tocar el cuerpo porque Dios va a bajar a ese lugar por eso insistimos siempre que lo mejor es alabar a Dios es mejor que pedirle a Dios en la oración de los corderos sáname lléname tócame libérame esa es la oración de los corderos es una oración más egocéntrica entonces cuando baja el poder de Dios baja baja su presencia y por eso nosotros decimos cuando estamos alabando oh he sentido a Dios he sentido una cosa he sentido un calor sentí una corriente sentí como un viento sentí bla 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 y empezamos a definir muchas cosas incluso muchas cosas que a veces ni las entiende y no las puede explicar ¿por qué? porque baja el poder sobrenatural es decir baja Dios a este lugar cuando baja el poder de Dios el poder de Dios viene con otra cosa que es la alabanza baja la autoridad de Dios ¿qué baja? la autoridad de Dios es decir el poder de Dios trae la autoridad de Dios y al traer Dios por la alabanza la autoridad de Dios Dios toma gobierno sobre aquella situación que a ti te preocupa ¿qué toma? gobierno sobre esa situación que a ti y a mí no preocupa toma gobierno sobre esa enfermedad toma gobierno sobre esa situación sobre esa crisis de pánico porque usted está en ese minuto mirándose a sí misma pero cuando baja el poder de Dios Dios toma gobierno toma autoridad sobre esa situación incontrolable sobre esa situación que usted no ha podido superar toma gobierno cuando esa situación se queda en nosotros cuando usted no alaba cuando usted se encierra en sí misma en sí mismo y no viene no alaba por eso lo más importante yo diría esto es algo muy personal no quiere decir que las otras oraciones sean malas pero yo creo que esta oración reúne reúne para mí cosas que hoy día la sociedad del siglo XXI necesita la sociedad del siglo XXI necesita hoy experimentar el poder de Dios la sociedad del siglo XXI necesita porque al venir la autoridad de Dios la persona se va a liberar y la tercera cosa que baja cuando viene el poder de Dios viene la autoridad de Dios viene la unción del Espíritu Santo por eso a veces hay oraciones que son más ungidas que otras a veces hay cantos que son más ungidos que otras a veces hay prédicas que son más ungidas que otras ¿por qué? porque baja el poder de Dios la autoridad de Dios y baja la unción del Espíritu Santo y al tomar la unción viene la unción viene esa presencia sensible de Dios viene usted experimenta Dios y Dios esa manifestación del Espíritu es multifacética trae paz puede venir con liberación con un descanso en el Espíritu como muchos aquí han visto no son desmayos sino que es un Dios toma gobierno sobre el cuerpo sobre alguna área sobre el subconsciente que a veces nosotros tenemos un trauma y nos queremos que Dios toque esa situación entonces el Señor por la alabanza de la comunidad Dios toma a alguien y le da esa gracia que es un carisma carismático del descanso en el Espíritu que la persona no es que pierda el control no pierde el conocimiento sino que es un estado de profunda paz y donde dejamos al Espíritu Santo actuar simplemente muchos de nosotros a veces por eso cuando Gigi hablaba Gigi decía cierren los ojos ¿por qué cerramos los ojos? no es para entrar en un trance no es para inducirlos a algo sino porque nosotros que no tenemos hábitos de oración nos va a costar entrar en el cuarto Jesús dice cuando quieras orar cierra la puerta entra en tu cuarto y tu padre que está en lo secreto te va a premiar es decir te va a bendecir te va a sanar te va a liberar pero si entras en el cuarto y para entrar en el cuarto tenemos que entrar con un con un recogimiento sabiendo que en ese cuarto en este cuarto que se llama corazón me voy a encontrar con una serie de cosas que a veces no están bien dentro de nosotros entonces cuando empezamos a alabar a Dios el Señor comienza a actuar hace muchos años yo tuve una visión pedagógica sobre me imaginaba a yo uso mucho la imaginación para hablar me imaginaba a Dios Padre me imaginaba a Jesús y me imaginaba al Espíritu Santo en una tremenda conferencia en el cielo los tres y cuando la comunidad comenzaba a alabar a Dios bajaba el Padre el Hijo y el Espíritu Santo decían mira en este caso aquí mira allá en la casa de retiro del cura de Ar están alabando están alabándonos si dice Jesús oh que hermoso el Espíritu dice si yo provoque eso para que los alaben a los tres entonces cuando ellos tienen ese diálogo en el cielo ellos tres se conmueven Dios se conmueve Dios se enternece y al conmoverse a enternecerse ellos tres bajan bajan con su poder con la autoridad y bajan con la unción entonces cuando ellos tres bajan nos pueden sanar nos pueden liberar sin que tú hayas dicho Señor sana mi callo que me duele no porque el Señor sabe que es lo que tú y yo necesitamos el Señor sabe que es lo que a ti te urge Él sabe lo que tú necesitas porque Dios no trabaja por los síntomas Dios trabaja por las raíces de que son los obstáculos que nos están impidiendo abrirnos a Dios entonces si nosotros comenzamos a alabar vamos a tener esta desgracia vamos a tener el poder pónganse de pie la autoridad saque pecho saque pecho la autoridad vamos a poder atacar a nuestros enemigos ya no voy a tener miedo y baja la unción toquese la cabeza toquese la cabeza tome asiento bien hasta aquí ya pero ahora ¿cómo lo hago? ahora viene el método ¿cómo lo hago? y el método responde a la pregunta ¿cómo lo hago? ¿cómo llego a lograr alabar a Dios cuando estoy en un momento difícil? solo se logra hacer eso si usted y yo lo practicamos todos los días no hay talleres de oración que nos van a dejar pulidos expertos para alabar a Dios cuando uno va a un retiro cuando uno toma un taller uno nos dan esas nociones pero uno tiene que comenzar a practicar en su casa ¿y cómo lo puedo hacer? pirupeando a Dios porque alabar es pirupear alabar no es pedir en una asamblea cuando estamos alabando no hay que pedir a veces en mi grupo de oración yo cuando oro uso una garrocha un palo así un palito delgadito y le coloco un clavo entonces cuando veo hermanos yo me paseo orando en la comunidad me paseo orando y los hermanos están pidiendo por el gato están pidiendo por el perro no saben de sí mismo pura oración de cordero nada sándame tócame llena mi hijo llena tu ¿me entienden? pura oración de cordero pura oración egocéntrica esta oración no es que sea mala pero es más lenta porque nosotros bastaría pedir una sola vez y luego tendríamos que alabar a Dios en fe da gracias Señor gracias bendito sea no sé lo que estás haciendo no sé lo que estás sanando yo te alabo yo te bendigo yo te glorifico yo te exalto gloria a ti bendito sea gracias Señor aleluya y después va a salir una sola vez pero nosotros somos personas un poquito desconfiadas todavía no tenemos esa fe creativa que tuvieron los amigos de los paralíticos no tenemos esa fe creativa tenemos que pedir hermanos fe creativa Señor una fe creativa que al primer obstáculo no me derrote que al primer obstáculo no deje de avanzar hacia el cielo porque generalmente la gente que no tiene una fe creativa al primer obstáculo se echa a volar se corre no avanza se deja estar no deja de perseverar y los tiempos que estamos viviendo no es para dejar de perseverar todo lo contrario tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia de perseverar porque el que persevera ese se va a salvar ese se va a salvar el que persevera y todos nosotros de una u otra manera vamos camino hacia el cielo a unos van más rápido a otros les cuesta más pero por eso Dios nos ama tanto que nos ha dado armas nos ha dado medios como poder avanzar como poder salir de un pozo depresivo de una situación no resuelta y el medio que nos va a ganar es este tipo de oración la alabanza por eso la alabanza tiene una unción fuerte tiene un poder y tiene una autoridad cuando un grupo de personas se pone de acuerdo al amar a Dios ahí en ese lugar como dice el canto suceden cosas hay sanación hay liberación y se siente el poder de Dios a veces cantamos esa canción cantaba no es tan linda pero hay una liberación arrancamos no estaba cantando hay sanación hay liberación y dice y se siente el poder de Dios se siente no es algo aquí es aquí es todo mi ser todo mi ser siente toda mi célula siente todos mis tejidos se sienten no es una cosa de aquí es de acá es todo mi ser porque el salmo dice y todo mi ser que alabe a Dios todo mi ser entonces ¿qué tenemos que hacer? alabar ahora pero ¿cómo? haciéndolo todos los días ¿cómo? buscando un salmo leyendo un salmo y tener un vocabulario de alabanza porque muchas veces no tenemos vocabulario de alabanza una vez se dice ese hermano esa hermana ora tanto mira ¿cómo es de dónde esa tanta palabra? eso es porque hay una relación con la palabra de Dios el corazón bíblico cuando una persona tiene el corazón bíblico porque ha tenido porque ha tenido una relación con Dios porque ha tenido la palabra tiene motivos para alabar a Dios simplemente y el salmo 103 nos da seis motivos para alabar primero ¿cuál era? nos perdona todos nuestros pecados segundo nos sana de todas las enfermedades tercer motivo de alabanza nos saca del sepulcro cuarto motivo de alabanza nos regala su amor y su ternura quinto motivo de alabanza nos sacia de bienes bendita providencia de Dios y sexto nos rejuvenece caricure espiritual nos rejuvenece como el águila es decir nos renueva digamos usted ¿son motivos para alabar a Dios? por eso dice el salmista dice no olvides los beneficios de Dios y por eso invita al alma que no se encierre en sí misma alma déjate de mirarte deja de quejarte deja de lamentarte deja de tener rencor y no olvides tu beneficio porque Dios te perdonó deja de culparte porque Dios te ofrece la sanación y ese es un motivo para alabar a Dios dígame que es un motivo dígame que este fin de semana hemos sentido esos anticipos del cielo hemos sentido su presencia hemos sentido su presencia sí lo hemos sentido hemos sentido el fuego de Dios pasando quemando arrasando limpiando todo aquello y se lo ha hecho convertido en ceniza llegamos con cargas llegamos con dolores llegamos con pesos y ese peso ya no lo tengo pero Dios quiere que usted se vaya mejor entonces les quiero proponer hacer un momentito creo que se ganen de a dos ojalá con alguien que no conozca a ver los servidores que son aquí expertos son maestros de alabanza busquen un hermano que no conocen algún novito que vino por primera vez la meta nuestra es llegar a ser maestros de alabanza tenemos que llegar y digo maestro porque tenemos que enseñarle a todo el mundo a alabar a Dios amén tenemos que enseñarle a la gente a alabar a Dios póngase de pie un momento del nombre del Padre en el nombre del Rico en el nombre del Santo Espíritu que estamos aquí en el nombre del Padre En el nombre del Cristo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En el nombre del Cristo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Amén. Amén. Amén.